En el año 1992, cuando la nueva reina reciba su corona, terminará el reinado de Lupita Jones, la popular Miss Universo mexicana que ahora nos habla de sus experiencias. Lupita Jones, primera mexicana que llega a ser Miss Universo en 40 años de concurso, entregará su corona luego de un año en que todo no ha sido color de rosa. Bueno, tanto como decir muy buena vida que digamos, es muy difícil, ¿no? Porque definitivamente nos tratan muy bien, recibimos excelentes atenciones y sí, de repente nos damos buena vida, pero es mucho trabajo. Es un trabajo como cualquier otro, pero que exige muchísimo, muchísimo, porque a pesar de que estés corriendo, a pesar de que estés preocupada o como sea, tienes que verte bien, ¿no? Este año, un certamen en el cual participará Lupita se lleva a cabo en Tailandia. Ha sido un año de extenuante trabajo para la hermosa mexicana. Que me imagínense, fuera una extensión de todos nosotros, de los deseos que tenemos de superarnos, de salir adelante y llevar así ese mensaje de los cambios que están existiendo en México actualmente, ¿no? Ese deseo de abrirnos internacionalmente, no sé, mostrar esa cara así. Pero si hay algo que siempre voy a llevar en mi corazón es la bienvenida que me dieron cuando regresé a Mexicali, mi ciudad natal, ya coronada como Miss Universo. ¡Qué linda! Esta noche el universo tendrá una nueva soberana. Como hemos comentado, en Bangkok, Tailandia se está celebrando el certamen de belleza más importante del mundo, Miss Universo 1992. La buena vida no podía faltar en este majestuoso evento, por lo que les hemos traído también en exclusiva el preámbulo de esta gran final. Tailandia ha sido seleccionada este año para la realización del 41º reinado universal de la belleza por su ambiente exótico y colorido que han hecho posible este evento aquí en Bangkok. La buena vida ha seguido a Miss Universo aquí en Bangkok, Tailandia, donde en pocas horas será elegida la mujer más linda del mundo en este mismo escenario. Ya se encuentra casi todo listo aquí en el Queen's Circuit National Convention Center de Bangkok, donde se llevará a cabo la elección y la coronación de la mujer más linda del mundo en 1992. Desde los empleados de la limpieza hasta los organizadores del evento, se han dedicado exclusivamente a dar esos últimos toques de perfección. Y que, claro, anfitrión del evento, nos comentó lo que va a pasar aquí en Tailandia. Vamos a tener diferentes ambientes, personas y atracciones. Cada país ofrecerá una diferente atmósfera y eso nos es el más excitante. Lisa Gibbons, coanfitriona del reinado, lo dijo. Yo me siento muy complacida con este hermoso evento. Lo estoy disfrutando plenamente, especialmente con la ayuda de Big Clark. Estela Gretti, una actriz conocida por la serie de televisión The Golden Girls, ha sido seleccionada parte del jurado y nos comentó. Esta es la primera vez en mi vida que yo sirvo como jurado de un certamen de belleza. Pero tienen que entender que para mí, cualquier mujer menor de 50 años es una belleza. También tuvimos la oportunidad de conversar con el jurado hispano, quien es nada más y nada menos que el príncipe de la salsa, Luis Enrique. Es una responsabilidad un poquito grande, gracias a Dios que yo no soy el único, porque si no, voy a ser peor todavía. Pero nos sentimos muy bien de poder participar y obviamente de poder aprender un poquito de lo que es el certamen de Miss Universo. Ahora conoceremos un poco a algunas de las participantes hispanoamericanas a las que la Buena Vida entrevistó aquí en Bangkok. Por el hecho de ser un país exótico y tener una cultura totalmente diferente, pues estoy dichosa porque todo lo que sea nuevo es bueno conocerlo. Y muchas de las personas de aquí de Tailandia se me van a acercar y me hablan en tailandés y yo, ay Dios mío, ¿qué hago? Estoy haciendo todo lo mejor, de verdad lo estoy disfrutando, que creo que es lo principal. Y cuando uno disfruta las cosas, está feliz, las cosas tienen que salir. La gente es muy amistosa aquí en Tailandia, nos sentimos como que estudiamos más o menos en nuestras casas porque hemos sentido que no ha habido indiferencia. La Buena Vida no se ha perdido en un solo momento de ese espectacular reinado de belleza y tenemos la expectativa de que alguna de nuestras representantes sea elegida Miss Universe en el 992. Continuando con las buenas sorpresas, la señorita Ecuador Soledad Díaz ganó el concurso de la mujer más fotogénica y la señorita Paraguay, Pamela Zarza, el premio del mejor vestido típico. Fue una sorpresa inmensa para mí, nunca me lo imaginé realmente. Contentísima estoy, orgullosa, orgullosa que he competido con 78 muñecas de todo el mundo, personas divinas, chicas guapísimas. Bueno, ahora solo nos queda esperar. ¿Quién será la Miss Universe de este año? Bueno, faltan pocas horas para saberlo y nosotros solo nos resta desearle suerte a todas las hermosas participantes.